Cada noche te pienso Cada curva de este cuarto me recuerda a tu silueta Y el calor de mi pecho crece en esta noche eterna Oh, 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 oh Mil historias he vivido Corallones ya partidos La vida los corrompe y los hace añicos Nunca aprenden, todos son gritos Y buscando un encuentro yo Me crucé con esa forma De destrozarme y verme sin aliento Ocultando sentimientos Dime, bebé, ¿qué tengo que hacer para tener tu cabello de nuevo? Enredado en mi piel Hasta el amanecer Déjame caminar a tu lado Déjame decir que olvide el pasado Déjame hacerte feliz, mujer Así que cuéntame Dame tu permiso Haz que sea el mejor Por hecho es una noche eterna Una noche eterna Besos fuertes y malditos Caminando por tu ombligo Todo se siente como al principio Aunque no haya nada escrito Dime, bebé, ¿qué tengo que hacer para tener tu cabello de nuevo? Estuvo enredado en mi piel Hasta el amanecer Déjame, bebé, bebé, ¿qué tengo que hacer para tener tu cabello de nuevo? Déjame caminar a tu lado Déjame hacer que olvide el pasado Déjame hacerte feliz, mujer Así que cuéntame Así que cuéntame Así que cuéntame Dame tu permiso Haz que sea el mejor Haz que sea el mejor Es una noche eterna Cada fallo es importante Pero tú estabas ya ahí delante Fue un instante sin pensarlo ni planearlo Simplemente llegaste Con la oscuridad Dejándome un vacío enorme Intentando entender, intentando aceptar Intentando coger fuerza Así que cuéntame Dame tu permiso Haz que sea el mejor hechizo Una noche eterna Una noche eterna Así que cuéntame Dame tu permiso Haz que sea el mejor hechizo Una noche eterna Haz que sea el mejor hechizo Una noche eterna